Sabemos que en lo que va del gobierno se ha asistido a los más necesitados, se ha entregado una tarjeta alimenticia, con toda la simbología que tiene eso, ¿no? Claramente habla muy mal, si no tuviéramos los medios que tenemos, del gobierno que se acaba de ir, tener que entregar una tarjeta que vos intercambias por alimentos. Se dieron los medicamentos gratis para los jubilados, se le dijo a las empresas de energía, esperen un poquito ustedes, se bajó la tasa de interés, se empezó a revisar qué productos importados entran o no entran, es decir, se fueron tomando algunas medidas de mediano plazo, pero fundamentalmente se trató de ayudar a los tipos que llegaban desesperados. Se logró que al mismo tiempo, baje el riesgo país, se calme el precio del dólar, digo, se calmó a los mercados porque los impuestos que se cobraron recaudaron una cantidad mayor que lo que se gastó para asistir a los que menos tienen, por lo tanto, mejoró la situación fiscal o se espera que mejore. Ahora bien, todas son cosas, o prácticamente todas, que tienen que ver con la urgencia, que tienen que ver con un gobierno que acaba de entrar. Las decisiones más importantes las vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si a vos te dicen, miren muchachos, por seis meses no vamos a mover el gas, la electricidad, el transporte, qué sé yo. Y uno podría preguntar si después de los seis meses sube o baja, porque, qué sé yo, si subió un 3.000%, podría bajar aunque sea un 10, ¿no? Y la verdad que no se sabe todavía. O dicen, bueno, suspendemos la fórmula previsional y por un tiempo damos sumas fijas. Bueno, y cuando esté la nueva fórmula previsional, ¿cómo? ¿Va a ser mejor o peor? Son todas decisiones que vamos a esperar. Ahora, ¿qué es lo que esperamos? ¿Por qué el gobierno todavía no puede dar una respuesta a esa? Porque en el medio hay algo que es absolutamente decisivo, que es la negociación con la deuda. Los intereses de la deuda hoy se llevan el 15% del presupuesto nacional. Por eso no se estaba cumpliendo con la ley de presupuesto educativo que decía que tenía que destirar el 6,4%. Por eso no había vacunas. Por eso no hay guita para subsidios. Por eso no hay guita para jubilaciones. Un montón de cosas que el Estado debería hacer. Digo, recuérdenme cuáles son las obras que hizo el macrismo. Porque yo te puedo decir las que hizo el kirchnerismo. No, ¿sí? Es Yaciletá, Tucha, el interconectado nacional, los 2.000 kilómetros de autopista. Bueno, todo lo que hizo Julio De Vido. ¿Qué obras hizo? Ninguna. ¿Por qué? Porque gastaba la plaza en pagar los intereses de la deuda. Entonces, imagínense ustedes si Argentina durante un tiempo pudiera liberarse y destinar ese 15% al desarrollo nacional. Es otro país, ¿no? Bueno, el gobierno ha dicho más de una vez que lo tiene que decidir en marzo. ¿Por qué? Porque en abril empiezan los vencimientos fuertes. Y vos no le podés decir a un acreedor, mirá, no te voy a pagar, tenemos que renegociar, que al mismo tiempo pagarle. En ese momento tenés que decidir si le pagás o no le pagás. Entonces el gobierno tiene que saber qué va a hacer antes. El gobierno va a hacer una oferta. El gobierno quiere que durante los cuatro años de su mandato no se pague nada. Ni capital ni interés. Después habrá una quita. Eso está en disputa. De cuánto sería la quita de capital. Pero la propuesta es esa. ¿Y de qué sirve eso? Bueno, primero, para durante cuatro años no tenés que pagar nada. Y segundo, porque cuando vos vuelvas a pagar, esta deuda que hoy es más o menos el 90% del PBI, va a ser menos. Porque el PBI va a crecer, se supone. Porque encima le pusiste nafta. La nafta que te ibas a gastar para eso la ponés ahí. Ahora, ¿qué pasa si le dicen que no? Tenés dos opciones si te dicen que no. Hacer un mal arreglo. Decir, bueno, está bien, listo. Hacemos como vos quieras, acreedor. Y por lo tanto entrar en la bulia, en un proceso que va a estar tratando de aguantarse, pero que no va a dar, porque no va a haber guita. Y sin guita es muy difícil hacer cosas. O podés caer en default. Caer en default es una mierda. Sí, claro, es una mierda. Si vos no haces el buen arreglo, todas las demás elecciones son entre cosas que son malas. ¿Sí? La única ventaja que tiene estar en default es que no tenés que pagar. Que era lo que le pasaba a Néstor. Sufría los costos de un default, pero no tenía que pagar. La situación actual es la peor. Vos tenés los costos de un default, tenés un riesgo país de 2.000 puntos y qué sé yo, tenés corridas porque hay incertidumbre, y estás pagando. La buena noticia, diría yo, es que Alberto tomó un ministro de Economía que se hizo famoso por escribir libros que dicen que no hay que hacer malos arreglos. Porque los países que han hecho malos arreglos en los últimos años finalmente terminaron cayendo en default, pero después de un largo periodo de sufrimiento. Es decir, uno piensa que Guzmán, que se hizo famoso escribiendo eso, no va a hacer lo contrario. Va a ser una de esas dos cosas. O va a ser un buen arreglo, o va a caer en default. Yo no estoy diciendo que quiero que hagamos un default, es el peor de los mundos y partimos de un 43-44% de pobreza como debe haber terminado diciembre. Y vamos a un default, la vamos a pasar feo. Lo que digo es que vos podés pasar un mal momento y después empezar a levantar, o podés entrar en una zona de agonía donde no levantás nunca. Que esa sería la situación del mal arreglo. Estar pagando, matándose para pagar, ajuste tras ajuste, si no poder actualizar las jubilaciones y todo eso. Digo, en marzo nos vamos a enterar. Esta es una coalición. Las coaliciones tienen distintas opiniones. Son tipos que se juntaron que no son iguales. Si fueran iguales estarían en el mismo partido. Es una coalición. Dentro de la coalición hay distintas opiniones. Yo tengo la confianza de que se eligió a Guzmán que piensa eso. Ahora bueno, cuando llegue el momento te quiero ver. a ver si jugás a blanco o negro todo junto. Pero en ese momento y empecémoslo a esperar con ansias, en ese momento vamos a saber qué va a pasar con el resto. Ahí sí, después se puede definir qué va a pasar con las jubilaciones. Hay algo que pasó medio desapercibido ahí dentro del reportaje que le hice a Cafiero que la última pregunta que yo le hago a jubilaciones es bueno, entonces los que ganan más de 25.000 van a perder contra la inflación y él dijo y sí, puede ser. Bueno, de ese lugar tenemos que salir. El que gana 25 lucas no puede perder contra la inflación. Y eso no es una cuestión de voluntarismo porque es cierto Cafiero no tiene la plata para pagarte las jubilaciones. El tema se decide en ese momento. Cuando sepamos qué arreglo o qué no arreglo hicimos con la deuda ahí vamos a saber cómo nos va a ir en estos cuatro años. ¡Gracias! ¡Gracias!